La Palabra del Señor Y por otra parte, el otro apóstol también, Judas Tadeo, que son apóstoles seguidores del Señor. Qué lindo hoy recordar a estas dos personas que se ponen a disposición total, pero apóstol significa a ser enviados por el Señor. Efesios 2, 19 al 22 nos dice que ustedes están edificados, decíamos sobre los apóstoles. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros, ya no son extranjeros. Ustedes no son huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Somos familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él todo el edificio bien trabajado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Qué interesante, queridos hermanos, lo que hoy en esta fiesta de estos dos apóstoles se nos invita a reflexionar y sobre todo se nos invita a ponerlo en práctica. Lo que tenemos que hacer como cristianos, en primer lugar reconocer y saber que ya no somos extranjeros. Si somos seguidores del Señor, el ser apóstol al ser enviado significa que el Señor nos ha elegido, nos ha llamado, nos forma parte de la comunidad. No somos extranjeros en el sentido de que estamos extralímites, más allá del límite. No, el Señor nos llama también a ser apóstoles, a ser el apóstol concreto que anuncia, que lleva la buena noticia y el amor de Dios a los demás. Ustedes no son huéspedes, sino que ustedes son conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Nosotros formamos comunidad y por eso viene como consecuencia, ya que estamos edificados sobre este cimiento de la comunidad de los apóstoles, también nosotros, dice, entramos con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Entramos a formar entonces la iglesia, entramos a formar la comunidad y desde ahí nosotros tenemos que construir esta nueva sociedad. Pidamos esta gracia hoy al rezar por intercesión de San Simón y de San Judas Tadeo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.